Muy buenas tardes. Hemos celebrado la tercera videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno de España cuando han pasado 15 días desde el estado de alarma. En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame a todos los familiares de las personas que han fallecido, mi cariño, mi comprensión con todas las personas que en estos momentos se encuentran afectadas, que se encuentran aisladas por el coronavirus. Sin duda, no hay nada más desgarrador, no hay nada que nos rompa más el corazón que perder a seres queridos, a familiares y que no lo podamos acompañar. Quiero que también en estas primeras palabras sean de reconocimiento, de apoyo, de cariño al personal sanitario y muy especialmente a todos aquellos que se encuentran ingresados en estos momentos, a todas las personas que trabajan en la sanidad pública o privada, que trabajan por y para las personas de nuestra comunidad autónoma y que se encuentran pasando estos momentos difíciles por haber estado expuestos al contagio en la primera línea de defensa de las personas de nuestra comunidad autónoma. Quiero hacer un reconocimiento expreso, sin duda, a la labor de todos los profesionales sanitarios que están haciendo una labor, un trabajo impagable. Es fundamental seguir reforzando el personal de atención sanitaria. Por eso ya anuncié hace unos días la contratación de sanitarios procedentes del último año de formación especializada de los MIR, también de los de enfermería, de los psicólogos, de los biólogos, de los farmacéuticos, porque les vamos a contratar como médicos adjuntos, con plazas de adjuntos, con una estabilidad laboral de tres años. Vamos a contratar también a los estudiantes de último año en estas especialidades como auxilio médico, enfermería, en farmacia, en biología, en psicología, como van a tener la retribución de especialistas de primer año a partir de mañana. También a los profesionales que trabajan en las bolsas de empleo que se incorporen, se les computará como mínimo el doble del tiempo trabajado para que se vean beneficiados en su esfuerzo a partir de estos días que están realizando. También hemos facilitado la compatibilidad de los profesionales de la sanidad para que puedan desarrollar tareas de atención, de refuerzo en el ámbito sanitario y sociosanitario. Y desde luego quiero agradecer el compromiso, sin duda, de los empleados públicos, de todos ellos, de los empleados públicos sanitarios y que trabajan en el ámbito sociosanitario. Quiero hacer referencia también a aquellos empleados públicos que con liberación sindical han decidido incorporarse a su puesto de trabajo para echar una mano en el ámbito sanitario o en otros ámbitos. Consideramos muy importante. Muchas gracias. Quiero decir que hemos pedido esta mañana al presidente del Gobierno un refuerzo en material. Necesitamos material en estos momentos, material comprometido por el Gobierno de España y necesitamos también un refuerzo de personal, especialmente en dos provincias, la provincia de Segovia y la provincia de Soria. Así he tenido la oportunidad de pedírselo esta mañana al presidente del Gobierno de España, profesional, médico, militar, si fuera necesario. Hemos trasladado esas peticiones de la provincia de Segovia y de Soria al Gobierno de España. Es preciso en este ámbito seguir todos unidos, trabajar codo con codo. Es fundamental ser leales, pero a la vez ser también exigentes. Consideramos que eso es imprescindible. Tenemos un único enemigo. Ese enemigo es invisible. Es el coronavirus. Eso es algo que no nos debe desviar en estos momentos a ninguna de las personas, entidades o colectivos que están implicados en la solución de este problema. Nosotros, desde esa lealtad exigente, seguimos haciendo propuestas al Gobierno central que consideramos oportunas y necesarias. Igual que cuando pedimos la declaración del estado de alarma. Igual que cuando hemos pedido también la necesidad de un corredor aéreo seguro entre China y España para poder trasladar el material del Gobierno y de las comunidades autónomas a nuestro país. Así cuando hemos pedido también otras medidas, restricciones de movimiento. Esta mañana nos ha comunicado lo que anticipó ayer a través de los medios de comunicación el presidente del Gobierno de España. Siempre hemos insistido en la necesidad de restringir al máximo los movimientos. Porque estamos viendo que como en aquellos lugares, en aquellas localidades donde tomamos las decisiones de ser estrictos en los movimientos de las personas hoy están dando resultado. Podemos comprobar como ejemplo la ciudad de Miranda de Ebro y la ciudad de Burgos como algo claro. Hemos, por tanto, pedido medidas que nosotros mismos hemos aplicado hace varias semanas, hace varios días. Creo que es importante destacar que las medidas que nos ha propuesto el presidente del Gobierno van en la dirección que habíamos reclamado. Es verdad que lo venimos exigiendo desde el 10 de marzo. Es verdad que esas medidas tal vez lleguen tarde. Pero no es menos cierto que las medidas de hoy van a tener resultados positivos en el futuro. Tengo que insistir en que es fundamental reforzar el confinamiento. Es fundamental reforzar el confinamiento porque eso va a salvar muchas vidas en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Antes de insistir en esta idea, quiero decir que respecto del endurecimiento de las restricciones en la actividad industrial, creo que es fundamental que participen las comunidades autónomas. Es algo en el que hemos coincidido gran parte de los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas y que el Gobierno debe tener en cuenta las peculiaridades industriales y comerciales de cada una de las comunidades autónomas de los territorios de nuestro país. Sin decir que es fundamental seguir insistiendo en medidas como cerrar los lugares de culto, incrementar los controles de carretera. Somos exigentes, también somos exigentes con el material. Hemos insistido de manera fundamental al presidente del Gobierno de España que suministre con eficacia de mascarillas y de otro tipo de equipamientos fundamentales, de respiradores, de test, para poder distinguir, para poder separar aquellos pacientes que están contagiados de aquellos que no están, aquellos profesionales que están contagiados o aquellos que no están para que puedan incorporarse otra vez y eliminar días de cuarentena. Tengo que hacer una defensa clara en favor de la sanidad pública. En tres magnitudes. Hemos recibido en estos momentos una sanidad pública bien financiada, con más recursos que antes de la crisis, bien dotada con profesionales, con los mismos profesionales sanitarios que antes de la crisis y además una sanidad pública que es una de las comunidades autónomas donde menos concertación tenemos con la sanidad privada. Por tanto, nuestro compromiso con la sanidad pública que es desde luego nuestra mayor defensa en estos momentos de ataque del coronavirus. Entre tanto, seguimos avanzando por la autosuficiencia con compras en el exterior, pero también con producción en el interior. Como ustedes saben, Castilla y León fue la primera comunidad autónoma junto con Valencia en traer material de China. El primer avión llegó el miércoles. Les anuncio la llegada de siete aviones que van a llegar entre ayer, hoy y mañana a los aeropuertos de Barcelona, de Zaragoza y de Madrid. Van a traer material de protección para los profesionales de la sanidad del ámbito sociosanitario y también de otros ámbitos de nuestra comunidad autónoma. Por poner tan solo unos datos, va a ser más de un millón de unidades de material entre mascarillas, batas impermeables, guantes, pantallas faciales y buzos, entre otros ámbitos. Hemos traído, por tanto, nueve vuelos. En las próximas 48 o 72 horas llegarán otros tres vuelos más. Decirles en este sentido que desde la Junta de Castilla y León hemos hecho compras por valor de 46 millones y medio de euros, 26 millones ha hecho de compras la Consejería de Sanidad y 20 millones de euros la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que es la que tiene las competencias en el ámbito de protección civil. Pero también queremos trabajar para el autoabastecimiento de material en el mercado interior. Quiero hacer un agradecimiento al esfuerzo, al compromiso de nuestra industria, de nuestro sector empresarial, no solo por su generosidad en momentos críticos que lo hemos necesitado, también por su generosidad porque gran parte o una parte importante del material nos lo han abandonado empresas, sino también porque en esta semana vamos a ser autosuficientes en ámbitos importantes, por poner dos ejemplos. Vamos a ser autosuficientes en la fabricación de geles hidroalcohólicos ya con seis proveedores estables. Vamos a ser autosuficientes con el suministro básico de pantallas de protección facial con ocho empresas de la comunidad autónoma. Estamos trabajando de manera incansable con el sector empresarial para fabricar mascarillas, batas impermeables, donde trabajan 16 empresas y vamos sumando proveedores. Hemos contactado con más de 300 empresas para que puedan adaptar su producción a estos ámbitos que consideramos en estos momentos estratégicos. Y son más de 20 las empresas que en nuestra comunidad autónoma están trabajando y produciendo en algo que antes no lo hacían. Vamos a seguir así hasta que lo consigamos, hasta que seamos autosuficientes, hasta que todos juntos consigamos este objetivo. Es un verdadero ejemplo de nuestro tejido empresarial y por tanto quiero hacer ese reconocimiento del que yo me siento especialmente orgulloso. Quiero también reconocer a tanta gente, a muchos particulares que ofrecen sus capacidades. Quiero agradecer las muestras inmensas de generosidad. Cada uno aporta lo que puede, lo que tiene a su alcance. Y eso es algo que quiero agradecer en estos momentos de especial dificultad. Estamos coordinando todas las actuaciones para que encajen las piezas en el puzzle autonómico y a su vez dentro de nuestro país. Decir en este sentido que esta mañana he tenido la oportunidad de solidarizarme con la comunidad autónoma de Madrid, que es la que está recibiendo el golpe más fuerte en este ámbito. Que lamentablemente nuestra solidaridad es un abrazo cariñoso y virtual a todas las personas de la comunidad de Madrid, pero que nosotros estamos sufriendo también el golpe del coronavirus. Hay provincias que en estos momentos están sufriendo, superando los porcentajes de la comunidad de Madrid. Hay otras que se acercan peligrosamente a esa situación. Pero quiero trasladar un mensaje de certidumbre, de confianza en los profesionales, de confianza en el sistema. Es decir, en el ámbito de los servicios sociales, estamos trabajando en un sistema de mapeo para que las 1.200 residencias y viviendas tuteladas del ámbito social de las personas mayores de Castilla y León tener una aplicación informática que nos permitiría tener controlada la situación real de las personas mayores, de los residentes, de los empleados y de las incidencias para actuar con mayor rapidez y eficacia ante las necesidades. Siguiendo con los servicios sociales, hemos entregado la mitad del dinero que hemos recibido del Gobierno de España a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales. Que estamos hablando, hemos recibido del Gobierno de España 17.600.000 euros. Por tanto, el 50% de ese dinero irá destinado a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales para que hagan frente a sus necesidades. Para quienes tienen residencias públicas, para quienes tienen que atender a las personas mayores en los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio. Que sepan que estamos trabajando de manera coordinada, no solo con el Gobierno de España, sino también con ayuntamientos y diputaciones provinciales en estos ámbitos. Las personas mayores y también las personas sin hogar. En el ámbito económico y laboral. Decir que hemos propuesto lo que estamos haciendo, hemos pedido lo que estamos haciendo en Castilla y León. Aplazar el pago de impuestos competencia del Gobierno de España. En segundo lugar, hemos pedido un apoyo especial a autónomos para que se eliminen las cuotas de la seguridad social. En tercer lugar, asegurar la liquidez a las empresas, con un mayor porcentaje de cobertura de avales. Y en cuarto lugar, garantizar en estos momentos mayor protección social a las personas y a las familias con más recursos. Tienen que ser las administraciones públicas las que se endeuden en estos momentos, las que garanticen una mayor protección social en favor de las empresas por un lado, de las personas y de las familias por otro. Tenemos que garantizar la renta de ciudadanía. Fuimos la primera comunidad autónoma en implantar esta medida y tenemos que garantizarla en estos momentos, que va a ser un momento especialmente complicado. Y el Gobierno de España tiene que negociar ante la Unión Europea, desde luego, la rebaja de lo que es las medidas de austeridad. Tienen que ser, vuelvo a insistir, las administraciones públicas las que soportemos el golpe que en estos momentos va dirigido frente a las personas, las familias o las empresas. Tenemos que ser, desde las administraciones públicas, quienes protejamos por un lado a las personas y a las familias, quienes protejamos por otro lado al tejido empresarial e industrial, que es quien crea fundamentalmente empleo. Y el Gobierno de España tiene que dar liquidez. Tiene que darnos liquidez a las comunidades autónomas, por un lado, también a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, por otro, para que podamos hacer frente a los gastos que estamos haciendo en el ámbito de la lucha contra el coronavirus. Tengo que decir, en este ámbito de aplazamiento de impuestos y de líneas de crédito que hemos puesto en marcha en la comunidad autónoma, están funcionando. Fíjense, en la primera semana hemos aplazado el pago de 11 millones y medio de impuestos a 12.000 contribuyentes. También hemos atendido más de 300 solicitudes de empresas de casi 20 millones de euros en el conjunto de líneas de liquidez y de crédito, algo fundamental para que las empresas puedan subsistir y, por tanto, los empleos puedan seguir existiendo. Le hemos pedido todas estas cuestiones al Gobierno de España. Gracias a todos los que están trabajando al frente de esta situación, están dejándose la piel en esta crisis. Gracias por su trabajo incansable. He hablado del sector sanitario, del sector social. Quiero hacer también una dedicatoria especial a la cadena alimentaria, desde los agricultores y ganaderos, la distribución y quienes trabajan en la venta a las personas y a las familias. Quiero hacer también una atención a quienes están trabajando en el abastecimiento farmacéutico, a quienes trabajan en la logística, a quienes están trabajando en cualquier sector que hace fundamental que este país, que estas personas necesiten de ese apoyo. Quiero decirles que estoy al frente del Gobierno, estoy al frente de la crisis, estoy al frente de la Junta de Castilla y León. Para lo bueno y para lo malo, este Gobierno sigue trabajando, trabajando al 100%, sin descanso. Estoy al frente, como digo, de mi Gobierno, haciendo lo posible y a veces lo imposible para afrontar esta situación que, como todo el mundo sabe, es excepcional. Con el apoyo de todos, con el apoyo de toda la sociedad de Castilla y León y trabajando con la sociedad española, porque si no, esto sería imposible. Y quiero hacer un reconocimiento porque cada uno tiene que hacer en estos momentos lo que le corresponde. Las personas que se dedican a la medicina, curar. Las personas que se dedican al ámbito social, atender y estar pendientes de las personas mayores. Los que trabajan en los ámbitos logísticos, distribuir o atender a las personas o a las familias. Y quienes tenemos responsabilidades públicas, dirigir. Dirigir desde la lealtad, dirigir también desde la coordinación en los dos ámbitos. En el ámbito estatal y en el ámbito local. Vamos a superar esta prueba. Estoy convencido de ello. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas. Sé que pasamos a veces por momentos difíciles, pero también vemos que en otros momentos nos venimos arriba. Las personas de esta tierra de Castilla y León hemos forjado nuestro carácter en la resistencia. Hemos forjado nuestro carácter en la superación de pruebas como la que hoy estamos viviendo. Como la que en estos días estamos viviendo. Y quiero decirles que ya fuimos capaces en el pasado de superar, de vencer adversidades a lo largo de nuestra historia. Que somos tenaces por un lado, pero que también somos responsables por otro. Que somos decididos. Que somos un gran pueblo y que vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Comenzamos con el turno de preguntas. Rubén Farinas, de León Noticias. ¿Ha pensado el Gobierno autonómico en aplicar una rebaja en sus retribuciones durante el periodo de vigencia del estado de alarma? Dedicando esas cantidades a algún tipo de destino asistencial, siguiendo así el ejemplo dado en administraciones andaluzas. ¿Cree que debería ser una medida que alcanzara a todas las administraciones solidarizándose con el esfuerzo de la clase trabajadora? Mire, en estos momentos estamos viviendo día a día. Sabemos que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y todos lo vamos a tener que hacer de manera coordinada y en ámbitos parecidos y similares. Y lógicamente en los próximos días tendremos que hablar de esta situación. Es una decisión, la de los sueldos de los empleados públicos, que corresponde al Gobierno de España. Porque es una materia básica, pero que desde luego, desde la Junta de Castilla y León, no descartamos para el futuro. Manuel Rodríguez, de la cadena SER. Algunos presidentes, como el de Euskadi, piden que sean las propias comunidades autónomas las que decidan qué servicios esenciales son los que hay que restringir. ¿Usted lo comparte? Sí, lo he dicho a lo largo de mi intervención. Creo que hay que restringir más la actividad industrial, que las peculiaridades de cada comunidad autónoma hacen que sea fundamental el que pueda escucharse a las comunidades autónomas. Hay que hablar de cada sector, de cada empresa, de cada circunstancia. Desde luego hay que proteger a aquellas empresas que están reorientando su producción industrial para garantizar el servicio sanitario. He hablado de muchos sectores empresariales que están reorientando en la producción de geles, de mascarillas de protección facial, de producción de batas, etc. Garantizando eso, desde luego tenemos que nosotros apostamos por la restricción al máximo porque cuanto más se restrinja, antes acabaremos con el confinamiento. Pero hay que ver las peculiaridades de cada comunidad autónoma, de cada sector y de cada empresa. Tenemos ahora dos preguntas de contenido similar. Adrián Arias, de la Agencia EFE. ¿Ha calculado la Junta el impacto económico y laboral que supondrá la interrupción de todas las actividades no esenciales en la comunidad? ¿Tiene previsto reunirse de nuevo con los agentes sociales para abordar esta situación y poder establecer qué actividades podrían o no continuar, como ha pedido el presidente del País Vasco? Raúl Mata, de La Razón, pregunta, ¿cómo puede afectar a la economía de Castilla y León la eliminación de las actividades no esenciales? Bueno, las dos cuestiones pueden tener la misma respuesta. Sin duda, la situación que estamos viviendo va a tener un impacto económico relevante y negativo para la actividad económica de Castilla y León y de toda España. Decir lo contrario sería engañar y no es desde luego mi intención. Primera reflexión. Segunda reflexión. Nos hemos comprometido todas las administraciones públicas, el Gobierno de España y las comunidades autónomas para trabajar en el día después. Lo estamos haciendo ya. Y lo vamos a hacer también de manera coordinada para relanzar el futuro económico de nuestro país una vez superada esta situación. Le hemos pedido al presidente del Gobierno de España que dé la batalla en Europa. Europa tiene que ser la Europa de las personas. Europa tiene que ser la Europa de las libertades, sí. Pero también tiene que ser la Europa de la solidaridad. Y por tanto, en estos momentos, el apoyo de Europa es más importante que nunca. Decir también que es verdad, la semana pasada firmamos un acuerdo virtual con los agentes del diálogo social, con los representantes sindicales y con la patronal. Ya en aquel momento dije que sería el primero de varios acuerdos que vendrían en el futuro. Estamos trabajando, viendo qué impacto están teniendo las líneas de apoyo de crédito a las empresas, las líneas de apoyo a los autónomos y también las líneas de apoyo a los trabajadores afectados por los despidos o por los ERTE. Y estoy convencido que en los próximos días, en las próximas semanas, habrá otro acuerdo en este ámbito. Roberto Benito, de Salamanca, 24 horas. Con las cifras de casos positivos que hay hasta este domingo en Castilla y León y con la tendencia de la curva, ¿bastará con dos semanas más de estado de alarma o para esta comunidad autónoma sería recomendable alargarlo? Vamos a ver. Lo que seamos capaces de aplanar la curva, que es en términos técnicos, lo que estamos viendo a los expertos cuando hablan de esto, en términos más vulgares, en que rebajen los casos que tengamos respecto a este asunto, va a depender de las medidas de restricción y de confinamiento. El cumplimiento del confinamiento garantiza nuestra salud y garantiza también la salud de nuestros seres queridos y la salud de toda la sociedad de Castilla y León y de España. Viendo que en ciudades, como ya he mencionado antes, como Miranda o como Burgos, se tomaron de manera temprana y de manera decidida medidas de confinamiento y están dando sus efectos cuando han pasado algo más de dos semanas, vamos a esperar, vamos a ser prudentes y cautos. Eso que está ocurriendo en Miranda de Ebro y Burgos nos marca una pauta. Es verdad que en aquel momento fue una decisión temprana, pero que nos marca lo que puede ocurrir y devenir en los próximos días para las próximas ciudades y provincias de Castilla y León. Carlos de Frutos, de Radiotelevisión Castilla y León. ¿Se ha puesto en contacto el gobierno autonómico con alguna de las empresas de biotecnología en Castilla y León para que desarrollen test? Estamos trabajando en distintos frentes, no solo con las empresas, también con los equipos de investigación para la elaboración, para la detección y el análisis de los test de detección molecular. Saben ustedes que quien tiene que autorizar esos test es la Agencia Española del Medicamento y para la producción de estos test en España. Por lo que respecta a otros suministros, es decir, hay que reiterar lo dicho en la intervención inicial, exigir al gobierno de España cuándo y cómo vamos a recibir los test, los respiradores, todo el equipo de protección individual que es fundamental en estos momentos. Y durante estas semanas iremos poniendo a disposición de los profesionales de sanidad, del ámbito sanitario y de otros ámbitos, el material que estamos comprando y que estamos produciendo en nuestra comunidad autónoma. Eugenio de Ávila, del Día de Zamora. ¿El reparto de las partidas económicas para la lucha contra esta pandemia se va a hacer finalmente teniendo en cuenta los casos de contagios, como piden desde la Junta de Castilla y León, o según la población de cada comunidad, como prefiera Andalucía? En este sentido, ¿podrán modificarse partidas ya presupuestadas y dedicarlas a las inversiones en sanidad? Lo que estamos de acuerdo es que vamos a pelear por todos y cada uno de los euros que consideramos que son necesarios e imprescindibles en estos momentos para nuestra comunidad autónoma. Para pagar aquellos gastos extraordinarios que está teniendo la comunidad autónoma de Castilla y León y para exigir al gobierno de la nación todo el dinero que sea necesario para poder afrontar con la liquidez desde las administraciones públicas. Creo que es imprescindible. La segunda cuestión, respecto de modificarse partidas ya presupuestadas y dedicarlas a las inversiones en sanidad, decirles que el decreto que hemos aprobado en el último Consejo de Gobierno tiene como principal objetivo, precisamente, ahorrar en estos momentos, en aquellos gastos no urgentes para destinar ese dinero orientado fundamental y específicamente a la lucha contra el coronavirus, que es lo más urgente, lo más grave y lo más importante. Hoy lo urgente, lo prioritario es asegurar esos recursos necesarios en la lucha contra el coronavirus. Beatriz Consuegra, de Europa Press, a la vista de que la incidencia y la evolución de la enfermedad es desigual en territorios incluso dentro de una comunidad autónoma, ¿es partidario de que llegado el momento se puedan levantar las restricciones por zonas, provincias y comunidades autónomas? Quería hacer una reflexión general. He insistido a lo largo de las últimas videoconferencias en lo importante que es no ver un territorio tan grande como el de Castilla y León, porque puede llevarse a error. Hay provincias donde la situación está más controlada y hay provincias donde la situación requiere un apoyo más decisivo, no solo por parte de la Junta de Castilla y León, sino también por parte del Gobierno de España. Hay que analizar el problema, no solo de manera autonómica, sino también provincia a provincia para tener una fotografía más real y ajustada de la situación. Respecto de cómo vamos a salir de la situación de confinamiento en la que nos encontramos, todavía quedan dos semanas por delante, nos hemos comprometido todos los gobiernos en ir afrontando de qué manera podemos salir. Es fundamental que, igual que hasta que no hemos adoptado la medida de confinamiento en todo el país de manera conjunta, no se están viendo los resultados, tendremos también que salir probablemente de manera conjunta. Tamara Hernández, de Es Radio Castilla y León. ¿Cree que esta medida debería haberse tomado antes en algunos sectores, como por ejemplo el de la construcción? ¿Cómo se va a realizar el control de este parón para asegurar que se cumple con este endurecimiento de medida? Y por otro lado, empezamos a ver casos de robos, sobre todo a jubilados y personas mayores. Sí, decir, la Junta de Castilla y León fuimos los primeros en pedir al gobierno de España que decretara el estado de alarma. Fuimos los primeros en pedir ese corredor seguro, ese puente aéreo entre China y España para traer material. Fuimos la primera comunidad autónoma junto a Valencia en traer material. Somos la primera comunidad autónoma en traer más vuelos con material. Decir, en este sentido, que seguimos haciendo propuestas constructivas. Hemos propuesto hace una semana la necesidad de afrontar esas restricciones de movimiento y cerrar otras actividades industriales no esenciales como la construcción. Considero que es fundamental. También se ha hablado por parte de las distintas comunidades autónomas la preocupación que hay respecto de la seguridad ciudadana. Sabemos de algunos casos, pero son puntuales. Y estamos en coordinación con la delegación de gobierno en Castilla y León, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que se adopten las medidas necesarias. Quiero que en estos momentos la familia es un elemento fundamental de apoyo a nuestras personas mayores y de apoyo a las personas que necesitan la mayor colaboración. Lo estamos haciendo también desde la Junta de Castilla y León, pero sin duda la familia es el primero y principal apoyo. Adrián del Cura, de Soria TV. Se lleva diciendo durante dos días que el elevado contagio en Soria es por la cercanía a La Rioja, Madrid y Zaragoza, sabiendo que los ciudadanos de estas provincias acuden más a Valladolid, Burgos o León que a Soria. ¿Puede explicar realmente por qué hay tantos contagios en la provincia de Soria que no sea más allá de su situación geográfica? ¿Cuántos test se han enviado a cada provincia de la comunidad y cuántos se van a enviar esta semana? Sí, decir que las circunstancias geográficas de cada provincia condicionan desde luego el devenir. La cercanía a la Comunidad Autónoma de Madrid o la vinculación familiar y personal o empresarial con la Comunidad Autónoma de Madrid ha sido un factor de influencia importante. También cuando habla de la provincia de Soria, no solo es la Comunidad Autónoma de Madrid con la que tiene mucha relación, sino sobre todo con el foco originado en la Comunidad Autónoma de La Rioja y también con Zaragoza. Por tanto, las causas de contagio no corresponden solo a un factor geográfico, que desde luego lo es, sino también a otras causas indirectas como pueden ser los focos de contagio. Estamos trabajando, pido tranquilidad y confianza en el sistema sanitario. Decir que el hospital ya lleva realizado prácticamente mil pruebas, el hospital de Soria, mil pruebas, tenemos 780 resultados, 527 han dado positivo, 253 han dado negativo. Tenemos que validar todavía el resultado de cerca de algo más de 200. Se han hecho test de 15.000 PCR en la Comunidad Autónoma de Castilla y Llón. Carlos Rincón, de la Gaceta Regional de Salamanca. ¿El parón de obras puede afectar a la construcción del vial y las plataformas del nuevo hospital de Salamanca o se consideraría trabajo esencial para tener listo el nuevo complejo? Vamos a ver, voy a explicar este asunto. El hospital clínico en la ciudad de Salamanca, en la provincia de Salamanca, es quien está llevando el peso fundamental de lo que es la lucha contra el coronavirus. Es verdad que tiene el apoyo del hospital Virgen Vega y también el hospital de los Montalvos, los tres del sistema público de la Junta de Castilla y León. Y también el hospital privado de la Santísima Trinidad. Aunque es verdad que el hospital privado de la Santísima Trinidad irán aquellos pacientes o casos que no están contagiados. Decir que para aquellos pacientes que ya han salido de la alta hospitalaria y que tienen que hacer cuarentena, está a disposición la residencia universitaria del Fonseca. Me consta, porque hablo prácticamente a diario en varias ocasiones con el gerente y con todo el equipo directivo, y también con el delegado territorial y todo su equipo, que están trabajando desde el hospital para agilizar al máximo las obras. El hospital de Salamanca, que todo el mundo lo ve desde fuera y parece terminado, es como esa casa que está todavía sin conexión eléctrica, sin agua, sin camas y sin armarios para poder habitar. Están trabajando de manera rápida y decidida para agilizar todo aquello que sea posible y necesario y poder utilizarlo si fuera necesario. Yo estoy convencido que los planes de contingencia que se han adoptado desde el hospital clínico, desde el complejo hospitalario de Salamanca, van a soportar los próximos días. Aurelio Martín, del Día de Segovia. El Gobierno parece que le escuchó enviando un hospital de campaña del Ejército a Segovia, donde el hospital está al límite, pero ¿existe problema para su puesta en marcha como distribución de oxígeno y personal sanitario? ¿Cuándo entrará en servicio? ¿Hará falta alguna medida más para reforzar la asistencia en esta provincia con mayor índice de afectados de Castilla y León en relación a la población? Vamos a ver. Efectivamente. Pedimos a la ministra de Defensa, atendió ese planteamiento, la implantación de un hospital de campaña. Le hemos pedido esta mañana al presidente del Gobierno 15 médicos, 30 enfermeros, 30 auxiliares de clínica, balas de oxígeno, respiradores y también necesitamos dos equipos portátiles de rayos X, equipos de oxígeno, porque es lo que se necesita en estos momentos en ese hospital de campaña. Se lo hemos pedido. Esperamos que puedan darnos una respuesta, porque es fundamental. Javier Luna, de Cadena COPE. ¿Se está testando a los sanitarios que han estado en contacto con profesionales que han dado positivo? ¿Ocurre lo mismo con los trabajadores de residencias de mayores, dada la vulnerabilidad del colectivo al que atienden? Decir que estamos siguiendo los protocolos del Ministerio de Sanidad, que habla de personal sanitario, sociosanitario y también de personal esencial, vinculado fundamentalmente a estos sectores. Estamos esperando recibir esos test para hacerlo, lo he dicho a lo largo de mi intervención en varias ocasiones, por un lado a los pacientes, para que aquellos que no estén contagiados puedan estar juntos, para saber, para poder discriminar, para cribar mejor los pacientes y también para poder saber la situación en la que se encuentran los profesionales de la sanidad. Saben ustedes que si no sabemos si tienen contagio o no, tienen que hacer una cuarentena de 14-15 días. Una vez hecho ese test, podría reducirse esa cuarentena y lo que necesitamos son esos test para ir haciendo, que se están haciendo en todos los hospitales de la comunidad autónoma. Y necesitamos más test para seguir haciendo esas pruebas a todos los profesionales sanitarios y también a los profesionales sociosanitarios de las distintas residencias. Arturo Posada, del Norte de Castilla. ¿Hay ya alguna fecha concreta para la llegada del material sanitario adquirido por la Junta? ¿Puede especificar qué tipo de material va a llegar en los aviones y en qué cantidades? Bueno, a esta pregunta he respondido en mi intervención, pero la voy a volver a repetir. Fuimos la primera comunidad autónoma en traer material desde China en un avión desde el miércoles. Somos la primera comunidad autónoma en número de vuelos. Tenemos nueve hasta el día de hoy, entre ayer, hoy y mañana nueve en total, tres más los próximos días, doce en su totalidad. Estamos hablando de más de un millón de unidades de material entre mascarillas, batas impermeables, guantes, pantallas faciales y buzos, entre otro. 46 millones de euros de gasto entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Protección Civil. O mejor dicho, la Consejería de Fomento y Medialmente, que tiene las responsabilidades de protección civil. Marco Romero, del Diario de León. ¿Por qué se hace un triaje de campaña en el Hospital de León, teniendo a poca distancia la clínica privada Alto Llano, que está cerrada? El plan de contingencia del Hospital de León considera que ese pretriaje se realiza para descongestionar las urgencias, para dividir a aquellos que tienen problemas respiratorios y, por tanto, pueden ser sospechosos de tener coronavirus, y las urgencias ordinarias que tengan su camino ordinario. Consideramos que así lo han decidido de la mejor manera los técnicos y se evitan las aglomeraciones en urgencias. Se les conduce por dos zonas diferenciadas para evitar los contagios. Decir que se trata de analizar, de valorar la gravedad del contagio del COVID-19 y para que entren a urgencias por circuitos totalmente diferenciados. Esto facilita la organización. Es verdad que en el plan de contingencia, en el plan de expansión del propio hospital, está previsto la apertura de la clínica Alto Llano. No se descarta para una tercera fase, pero se trataría de aquellos pacientes que requieren ingreso y no de triaje, que son cuestiones totalmente diferentes. Actualmente, en el Hospital de León hay sitio. David Rodríguez, de la agencia ICAL. ¿Nos puede detallar los niveles de ocupación de las UCIs hospitalarias y si han continuado los traslados de enfermos desde Soria, Segovia y Zamora a Valladolid? Vamos a ver. Sobre este asunto, quiero explicar. Las urgencias, como preguntan las UCIs hospitalarias, se han ido ampliando con otras unidades. La reanimación, que puede actuar en momentos críticos como el que vivimos, como UCIs hospitalarias. Incluso las salas de endoscopias o otras unidades en función de los hospitales. Incluso los quirófanos, en un momento crítico, pueden actuar como UCIs hospitalarias. No solo las UCIs estrictamente, sino una UCI en un sentido mucho más amplio. Tengo que decir, en este sentido, que insistir en una idea que ya hablé el otro día. Todos los hospitales de Castilla y León trabajan en red en nuestra comunidad autónoma. Segovia ha necesitado trasladar pacientes a otros lugares, a Valladolid fundamentalmente. En estos momentos Zamora, a corto plazo, aquí hay que hablar día a día, no está previsto. Soria no es descartable, lo puede necesitar en las próximas horas. Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. Fernando Simón ha dicho que hay seis comunidades al borde de su capacidad en la UCI. Castilla y León es una de ellas. Simón defiende que el objetivo es dar margen a las UCI para que no se produzca colapso. Pues esa es una pregunta que se la tiene que realizar a Fernando Simón. Yo lo que puedo decir es que en estos momentos está en una situación muy complicada, muy comprometida las UCIs, en sentido amplio, del Hospital de Segovia y del Hospital de Soria. Damos paso a las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa. Laura Cornejo, de eldiario.es. ¿Puede ser más preciso sobre la situación de Soria y Segovia? ¿Ha pedido personal y, si es necesario, médicos militares? ¿Cuántos faltan? Bueno, yo le he pedido esta mañana al presidente del gobierno 15 médicos militares, 30 profesionales de la enfermería y 30 auxiliares clínicos más diverso material para el Hospital de Campaña que ya está instalado en la ciudad de Soria. Quiero agradecer al Ejército, a la ministra de Defensa, que se ha volcado en esta colaboración dentro de la propia comunidad, porque ha sido una unidad militar residenciada en la comunidad autónoma de Castilla y León, más concretamente en Salamanca, la que ha hecho la labor, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros. Tengo que decir en este sentido que respecto de Soria se está valorando en estos momentos la decisión. A lo largo de esta rueda de prensa probablemente ya se haya tomado la decisión y se le trasladará al delegado de gobierno, que es el cauce que hemos fijado para la coordinación de todas estas, la petición de estos recursos materiales y humanos que son imprescindibles. Javier Luna, de la cadena COPE. ¿Podría concretar el número de contrataciones de MIR y estudiantes de último año? ¿Dónde se están incorporando? Todavía no puedo concretar. Sí puedo decir que cuando hablamos de MIR no solo son los médicos, son también profesionales o estudiantes de enfermería, de biología, de farmacia, de psicología. Les vamos a hacer contratos de adjuntos y a los estudiantes de último año de estas especialidades les haremos un contrato de internos residentes de primer año. A lo largo de las próximas horas, de los próximos días, iremos informando sobre este asunto. Y por último, María Rosado, de la Agencia EFE. En algunas comunidades están empezando a repartir test rápidos. ¿Cuándo comenzarán en Castilla y León? Pues eso dependaría de cuando nos llegue por parte del gobierno de España y les estamos exigiendo la necesidad de los test rápidos.